¡Oh, abejorral, todos con las gotas puestas! Como hermanas, como esposas y amigas, siempre trabajadoras, fuertes y tiernas. No olviden que ustedes, mujeres, también cuentan con esta administración municipal, una administración municipal de puertas abiertas, de corazón abierto y sobre todo con las gotas puestas. Unas felicitaciones muy grandes para todas.